Este es un vídeo muy especial, probablemente el vídeo más íntimo y personal que haya grabado. Te lo voy a mostrar todo. Estás a punto de descubrir cómo es un día en mi vida, desde que me levanto, mis rutinas, mi trabajo en la empresa, mis entrenamientos, la manera de alimentarme, solamente me falta ponerme delantal. Te lo quiero mostrar todo para que veas que soy una persona normal y que todo lo que he conseguido en mi vida ha sido producto de hacer cada día lo que estás a punto de descubrir en este vídeo. Todo es producto del esfuerzo y de la constancia y mi caso no es una excepción. Entonces prepárate porque estás a punto de ver mi vida sin filtros ni adornos. Espero que te ayude a mejorar tu vida. Hola. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Oh, Dios, Dios. Qué pereza. A ver, a las ocho de la mañana. Bueno, sí, ya sé lo que vas a decir. Levántate, Gandul, que te levantes a las ocho de la mañana y yo desde las seis ya estoy levantado. Bueno, pues bueno, es lo que te digo. Mi jornada es bastante larga, no tiene un horario de finalización, así que vamos a ponernos las pilas. Ay, Dios, de verdad. Mátate, Luis. Madre mía. La verdad es que me duele todo el cuerpo. Tengo cuerpo como entumecido, ¿vale? La verdad es que se nota que uno tiene más de 50 años ya. Bueno, hay que vivir con esta sensación, ¿no? Pero bueno, voy a despejarme, voy a echarme agua fría en la cara y a ver si empezamos la jornada. ¿Vale? Así que venga, nos vemos ahora. Bueno, pues ya estoy aquí. Voy a aprovechar antes de salir a entrenar a contestar aquí algunos correos que tengo urgente, ¿vale? Mi café, por supuesto, no puede faltar. Ya me lo voy tomando terminando y así espero más o menos unos media hora, unos 45 minutos para que esta cafeína empiece a hacer efecto y me dé esa energía que necesito para ponerme manos a la obra, ¿vale? Así que venga, voy a contestar a estos correos y ya nos vemos ahora mismo, ¿ok? Chao. Bueno, pues ya estamos aquí. Ya he cogido lo que es el material de combate, mi mochila y vamos a prepararnos ya, ¿vale? Sin pensar, sin pensar. Ya hemos tomado café negro, he contestado unos cuantos correos electrónicos, lo más urgente. Y ahora llegó el momento de entrenar. A mí no te creas, yo soy una persona que siempre le gusta entrenar al límite, es lo que más me motiva. A mí también me duele todo el cuerpo al principio y por la mañana, ¿eh? Vaya, cuesta, cuesta. Pero bueno, lo importante es que hay que sacarse esa pereza de encima, no pensarlo y hacer el trabajo que te corresponde hacer y ya está. Y nada más. Yo la verdad es que me considero un privilegiado porque trabajo lo que me gusta y eso es otra cosa. Pero eso no significa que sea un condicionante para que tú lo hagas también, ¿no? Vamos a poner los guantes antes de nada. Ahora, es curioso, hay elementos psicológicos que todos tenemos que buscarlos, ¿no? Por ejemplo, el tema de los guantes, ¿no? Yo los guantes los utilizo sobre todo, bueno, ahora que vamos a ir al parque, pues principalmente si coges algún cristal o lo que sea, ¿no? O cuando estás en casa sudando, pues se hacen ejercicios que impliquen saltos para que no patines y seguramente un poco de seguridad, ¿no? Sobre todo por esta parte de aquí que te hace agarrar mejor el suelo, ¿no? Pero si te digo la verdad, en momentos que a lo mejor voy al parque, que a lo mejor pues no necesitaría tanto este tipo de elementos, yo me lo pongo igual porque tengo la sensación de que me estoy poniendo como una armadura, ¿no? Es decir, es un efecto psicológico que te ayuda pues a rendir más también, ¿no? No me lo tomes a broma, ¿no? Esto es así, ¿eh? Y otro día más. El cuerpo es perezoso por naturaleza. No te vayas a pensar, yo tengo tantas ganas de entrenar ahora mismo, pero es que no, 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 no me lo puedo pensar. No me lo puedo pensar, hay que cumplir, hay que cumplir con lo suyo. Perfecto. Bueno, por supuesto, ahora en la cocina me voy a coger mi botella de agua. Eso hay que llevarlo siempre. Inratación, siempre, siempre contigo. Bueno, nos dejamos aquí el abrigo este. Y en un principio, pues, nada más. Creo que no me falta nada. Vamos a ver, está todo preparado. Me falta solamente el tapabocas que tengo que buscarlo. El tema del COVID. Y en un principio, nada más. No me falta nada, ¿no? Llevo todo, llevo... Me llevo el mismo, llevo las ganas. Las estas, el parque, las agarraderas, el cargador, el móvil, los... Los micrófonos. Y creo que no me falta nada, ¿no? Creo que estamos, estamos preparados para la batalla, ¿no? No hay más, vale. Pues venga. Nos vemos ahora que voy a coger lo que es el tapabocas y seguimos. Vale, vamos allá, venga. Pues venga, vamos allá. Vamos allá, ya bajando las escaleras. Y a ver qué día, qué día nos espero hoy. Vamos allá. Ya, bueno, un día nublado, pero en un principio, en un principio no está lloviendo. Eso es una ventaja muy grande. Perfecto, bueno, voy a acercarme, voy a acercarme al coche porque tengo que apagar el aparcamiento. Si no, ya sabemos, ya sabemos lo que pasa. Entonces me voy a acercar, voy a hacer esta operación y así irme tranquilo a entrenar. Bueno, voy a, vamos a ir directamente al parque, ¿eh? Vamos a ir directamente al parque, un espacio abierto. Un sitio precioso para entrenar, ya te lo, ya te lo enseñaré. Bueno, ya estamos aquí en el coche. Vamos a coger por lo menos un par de euros, a ver si nos tiene por una hora y media o dos horas aproximadamente. Vamos allá. Voy a coger aquí las monedas que tengo aquí en el coche. Vamos a ver. Moneditas, Luis, moneditas. Que si no te van a pillar un euro 50. Yo creo que con un euro 50 voy perfecto. Genial. Vamos allá. Vamos a cerrar. Y venga, vamos al parquímetro. Antes de que venga aquí el fenómeno este. La verdad es que hace una temperatura bastante agradable, ¿eh? Hoy va a ser un entrenamiento chulo. La lluvia siempre molesta, pero bueno, tampoco no es un inconveniente tan grande, ¿no? Bueno, pues venga, voy a apagar aquí el coche y nos vemos ahora, ¿vale? Venga, chao. Bueno, bueno, bueno. Menos mal, menos mal que no hace viento, porque si hiciera viento sería un poco complicado. Tuve que poner un paraguas ahí tapando lo que es el teléfono. Pero bueno, ya estamos en marcha, porque sí que está empezando a llover, ¿eh? Pues sé que, bueno, un día perfecto. Hay que ser positivo. Así que venga, voy a empezar a calentar. Vamos allá. Sin pensar. Siempre dedico, hay unos 5 o 10 minutitos al precalentamiento. Ya me puse hecho un asco y lo que me queda. Venga, vamos allá. Venga, venga, a ver si nos aguantamos sin llover. A ver, a ver si hay suerte. Venga, venga, que no lluevas. No lluevas. Y si llueve es exactamente lo mismo. Voy a hacer un pequeño calentamiento con estas agarraderas. Bueno, ya llevo 6 minutos de calentamiento. Ya casi estamos preparados para la guerra. Vamos allá, venga. Voy a poner esto porque no se me moje debajo del paraguas. Y vamos a empezar. Vamos allá. Vamos a hacer la ranita otro poco. Voy a moverme un poco así para ir ganando equilibrio. Aguanta cojones. Vamos, vamos. Ahí, ahí. Tú lo tienes chupado. Venga. Céntate, Luis. Céntate. Vamos allá. Venga, vamos. Vamos, Luis. Vamos, vamos, cojones. Pues, échale huevos, hostia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adelante, adelante, Luis! ¡Adelante, adelante, adelante! Bueno, ya está bien por hoy. Una hora y veinticinco minutos. Hay que desificarse para toda la semana. ¡Uf! Tengo un calor aquí en la calva, que bueno. ¡Uf! ¡Uf! Bueno, muy importante abrigarse siempre después del entrenamiento, si lo haces fuera, para no coger ningún catarrinto, ningún catarro, ninguna gripe. ¡Uf! 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 ¡Listo! Vamos a hacer unos estiramientos. Siempre dedico cinco o diez minutos a los estiramientos. La espalda hay que cuidarla mucho. ¡Vamos allá! ¡Venga, Luis! ¡Uf! Vamos a estirar esa espalda. ¡Uf! 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 Bueno, pues nada, misión cumplida. Estoy con mi platanito. Hay veces que como un poco de plátano antes de entrenar. Otras veces, dependiendo un poquito de la intensidad del entrenamiento, lo como mientras entreno. Pero sobre todo cuando hace una temperatura más agradable, ¿no? Sudas mucho más y ahí me pego unos cuantos bocados mientras mientras entreno, ¿no? Y si no, normalmente como ahora, pues después. Esto es una... es una fruta increíble. No te llena el estómago. Son carbohidratos de absorción rápida. Te hacen recuperar ese glucógeno que he perdido en esta sesión de fuerza. Y es... es fantástico. Siempre lo como entre 10 y 15 minutos después de entrenar. ¿Vale? En esa ventana de absorción. Así que nada más. Voy a... No voy a esperar a enfriarme. Me voy a ir rápidamente para casa a ducharme. Porque si no, después aparecen los catarros. Así que... Que al final tuve suerte y no llovió. Así que venga. Voy a caminar que me queda más o menos un kilómetro de caminata. Y ya nos vemos después de la ducha. ¿Ok? Fantástico. Venga, nos vemos. Bueno, pues ya estamos aquí. Bolsa perfecto. Voy a aprovechar ya para... Hidratarme... Agua fría que no me puede faltar. Y también aprovecho este momento después de entrenar pues para... Tomarme... Que no puede faltar... Mi creatina. Dicen los expertos. Esa gente que estudia tanto. Que la creatina da... O está comprobado que da entre un 5 y 10% más de energía. ¿Qué pasa? Lógicamente eso se traduce en un mejor rendimiento deportivo. Y consecuentemente pues... En un mayor crecimiento muscular, ¿no? A mí la verdad es que me va muy bien. Es fantástico, ¿no? Aparte que es un producto que no tiene ningún tipo de... Efecto secundario. Con lo cual... Pues mucho mejor, ¿no? Esto lo suelo tomar... Siete días a la semana. Una vez al día. Durante seis meses. Luego descanso tres. Lo tomo otros seis. Y así, ¿no? Pero la verdad es que sí que... Sí que ayuda, ¿no? Y... Es especialmente indicado cuando... Bueno, pues tu entrenamiento ya alcanza una... Una intensidad que realmente necesitas. Un pequeño punch de energía. Pues para poder seguir rindiendo durante toda la semana, ¿no? Así que... Salud. Algo así como si... Como si supiera algo. No sabe nada. Aquí lo tomo con zumo, con leche... No, por favor. Yo ya tengo una edad y... Eso de tomarlo con leche. Eso para los niños. Para los niños de 20 años, sí. Pero... Ya con 53 casi... Mejor agua. Mejor agua. Vale. Así que venga. Un día es como hoy que... Hacía frío fuera. Si me tomo dos o tres vasos de... De... De agua antes de empezar a entrenar. Una hora... Una hora antes... Inmediatamente o antes del... Del café. Realmente no necesito hidratarme... Durante el entrenamiento. En el verano es otra cosa. Porque ya sudas demasiado... Y claro, transpiras mucho. Entonces en el verano lo que hago es mezclar el agua con sal, ¿no? Porque también pierdes sales minerales. Es un tema completamente inteligente. Influye el tiempo, pero muchísimo, ¿no? Bueno, pues nada más. Ya estoy preparado. Vamos para la ducha antes de que me enfríe, ¿vale? Venga, nos vemos ahora. ¡A por todas! Bueno, pues ya acabo de salir de la ducha. Y como me toca todos los días, pues tengo que afeitarme. No queda otra. La naturaleza no me ha dado pelo aquí en la parte superior. Pero todo lo que no tengo arriba lo tengo en la cara. Así que no queda otro remedio que afeitarse todos los días, ¿no? Hay algo que quiero compartir contigo. Como te digo siempre, yo tengo la suerte de trabajar en mi casa. Aquí es donde tengo mi oficina. El centro de operaciones. Pero el simple hecho de que puedas estar en casa todo el día no significa que tengas que estar en bata, ¿no? Hay un efecto psicológico realmente muy positivo. Y es que, aunque yo no salga de casa, yo siempre me afeito, me preparo, me visto, pues como si fuera a salir fuera. Exactamente igual. Incluso hasta me perfumo. Eso a mí me crea una sensación tan agradable que lo tengo introducido en mi rutina diaria, ¿no? Y si tú tienes o eres de las personas que trabajan desde casa, pues te aconsejo que lo hagas. Vístete, afeítate, ¿eh? Esté presentable. Esa sensación positiva, como te digo, te acostumbras a ella y te hace sentirte mejor y te hace rendir en el trabajo, bueno, pues con una... con otra predisposición, ¿no? Más positivo, ¿eh? Así que eso es lo que estoy haciendo. A ver, Luis, ¿cómo estás? Qué guapo eres, la hostia. Pero qué guapo eres, tío. Sobre todo motivarse a uno mismo. Por mucho que mira el pelo. Además, una de las ventajas de no tener pelo es que sales de la ducha y no te tienes que peinar. No hay ningún tipo de problema, ¿no? Eso sí, después, para quitarme las arrugas, vamos a echarle aquí un poquito de... un poquito de nivea, ¿vale? Esto por lo menos me... me pone la... la piel más suave. Y fijaros que tengo que... prácticamente le tengo que dar hasta la calva, ¿no? Pero bueno, fantástico, muy bien. ¡Ah! Uno se siente mucho mejor. Vamos a vestirnos. Como te digo, siempre me he visto como si fuera a salir fuera. Siempre presentable, ¿eh? Siempre preparado para todo. Así que... Vamos a ponernos ya. Así, perfecto. Bien, Luis. Siempre me miro al espejo un poquito para motivarme. ¿Eh? Vamos allá. Creo que tengo aquí un poquito de perfume. Y así estamos en... Es que te sientes, te sientes bien, ¿eh? No te quedes en bata de casa, hombre. Ni en unos calzoncillos. Que va, vístete, prepárate, ¿ok? ¡Ah! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Genial! Pues fantástico. Bueno, voy a ponerme todos al trabajo. Y bueno, nos vemos ahora, ¿vale? ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Ah! ¡A flotar otro día! ¡Vamos! Alfa 50. ¡Vamos allá! ¡Venga! ¡A por todas! Bueno, pues ya estoy aquí, ya estoy preparado para seguir trabajando, ¿no? Antes de entrenar siempre dedico pues medio hora o una hora a contestar lo más urgente, colores electrónicos. Pero bueno, ahora ya hay que ponerse aquí al tajo. Ya tengo mi herramienta preparada. Por supuesto, mi café, solo que no me falte, sin azúcar que se... Perdona un momento. ¡Ay! Nunca me terminaré de acostumbrar a este café solo, solo, ¿no? Siempre lo relajo mucho con agua, pero me encanta el café, ¿no? Me reactiva, me acelera el metabolismo. Es fantástico, ¿no? Y es mi fiel acompañante ya cuando empiezo a trabajar. Y bueno, voy a ponerme al tajo. Hay que... Tengo que seguir aquí contestando correos electrónicos, el tema de las redes sociales. Tengo que preparar también lo que es el próximo vídeo de YouTube, atender a la gente de la comunidad. Bueno, siempre hay un montón de trabajo, ¿no? Como has visto, no soy de las personas que se levantan a las 5 de la mañana, ni muchísimo menos. Pero... Pero bueno, tampoco tenemos un horario. La gente que tenemos una empresa, no podemos pensar en acabar a las 5 de la tarde, ¿no? Terminas cuando terminas, ¿no? Ni tampoco trabajar de lunes a viernes. Es decir, aquí trabajas o estás pensando en cosas, pues, toda la semana, los 7 días de la semana. Estamos en la parte más importante del día. Vamos a hacer de cocinillas. Digo la parte más importante porque realmente no todo es entrenar. También hay que entrenar la boca. Si no cuidamos la alimentación, pues al final no vamos a obtener ningún resultado. Esto, aunque a veces nos cuesta un poco entenderlo y a mí me ha costado mucho, es realmente vital, como te digo, no solamente para bajar de peso o, si no, en mi caso, pues para obtener el máximo rendimiento en los entrenamientos. Entonces, hay que saber, hay que tener muy claro cuáles son los nutrientes esenciales que se necesitan en cada una de las comidas principales del día. Lo primero, yo siempre tengo preparado, pues, mi bol de pasta o de arroz, siempre integral. Por supuesto, no me lo voy a comer todo. Está mezclado con tomate natural, pero lo tengo siempre preparado porque eso va a ser una porción del plato que te voy a mostrar en cuanto prepare todo esto, ¿no? Después, por otro lado, tenemos lo que es la parte de proteína. Por supuesto, no puede faltar. Yo utilizo mucho el pavo, porque el pavo es una carne que tiene un alto contenido en proteína y, además, a mí personalmente, me sienta estupendamente. Me da energía, me quita el hambre y, lo más importante, no me llena, porque yo tengo las digestiones bastante pesadas. A mí también me gusta la carne roja como cualquier. Lo que pasa es que se me hace demasiado pesado. Entonces, prefiero siempre el pavo, ¿no? Y, por supuesto, lo que nunca puede faltar son los carbohidratos fibrosos. Pues, aquí tengo mi bol de lechuga y también lo voy a mezclar, bueno, pues, con más carbohidratos fibrosos, que son los espárragos, con tomate y con plátano, ¿no? También tengo aquí mi maíz dulce. He cogido también lo que es una rebanada de pan integral para acompañar y las grasas saludables, aceite de oliva, ¿vale? Todo esto lo voy a preparar, lo voy a colocar en un plato y te voy a explicar exactamente cómo se tiene que hacer la repartición de cada uno de estos nutrientes, ¿eh? Complejos, proteínas, fibrosos y grasas saludables, ¿vale? Para que tengas perfectamente claro cuál es la mejor combinación, como te digo, tanto para bajar de peso como para estar fuerte para entrenar, ¿vale? Esto no es un curso de cocina, así que te pido disculpas si el plato no va a estar perfecto, pero para que veas un poco lo fácil y lo sencillo que es el alimentarse, es no complicarse la vida demasiado, ¿vale? Y sobre todo alimentarse sano, ¿vale? Voy a preparar todo esto, damos un momento y nos vemos inmediatamente. Venga, no te vayas. Bueno, pues ya está, todo perfecto, ya dejamos eso ahí. Bueno, esto le llamo yo un plato pero para un campeón, ¿eh? En este plato están todos los nutrientes que necesitamos, como te dije antes, bien sea para bajar de peso o para obtener esa energía que necesitamos para rendir al máximo en los entrenamientos. Yo la etapa de bajar de peso ya la he pasado, entonces, bueno, pues me centro sobre todo lo que son las cantidades. Lógicamente, si quieres bajar de peso, pues igual tienes que meterle menos cantidad, pero yo sí necesito más cantidad de calorías y, por supuesto, que sean en esta repartición que he quedado de comentarte, ¿no? Pues mira, fíjate bien en el plato, ¿eh? Lo que hemos hablado antes al principio. Primero tenemos, este se llama reparto de las 9 y 20, ¿vale? En la zona de las 9, que es la zona más pequeña, están los carbohidratos complejos, ¿vale? En este caso no le he echado tomate que no me apetecía, ¿vale? Esa es la parte o la porción más pequeña del plato. La segunda porción, ¿eh? Siguiente, que es donde está la y 20, las 9 y 20, ¿ok? Está la proteína, ahí he colocado el pavo. Y luego la mayor parte de lo que es el plato están los carbohidratos fibrosos, ¿no? El maíz, el plátano, el tomate, la lechuga. Y luego, al final, pues lo he acompañado, lógicamente, con el imprescindible aceite de oliva, ¿no? Como te digo, esto es un plato fantástico. Y te recuerdo, esto no es una clase de cocina, ni muchísimo menos, pero yo creo que es algo muy simple el poder alimentarse de forma natural, ¿vale? Este mismo reparto, lógicamente, lo hago en la segunda comida principal del día, que es la cena. Lo que pasa es que sustituyo lo que es el pavo, pues por tres huevos cocidos, ¿no? Para mí, el tomar dos o tres huevos al día también es imprescindible para garantizar el aporte de proteína. Y eso lo hago normalmente por las noches, ¿vale? Voy a aprovechar lo que es la pasta y también voy a hacerme otra ensalada en donde posiblemente, pues, cambie de fruta y pueda... Tengo ahí unas fresas rojas que también las voy a utilizar y a veces incluso aguacate, ¿no? O sea, cualquier tipo de fruta viene fantástico para esta parte de ensalada y de carbohidratos fibrosos, ¿no? Siempre suelo acompañar con una rebanada de pan que sea 100% integral, ¿vale? Y luego, importante, el tema de la bebida... Hombre, a ver... A mí me gusta tomarme un vasito de vino en la comida, ¿vale? Tampoco es... El vino es bueno siempre y cuando, pues, sea con moderación, como todo. Pero hoy tengo mucho trabajo por la tarde, tengo que estar concentrado al 100%, así que vamos a echarle agua que siempre fría, por supuesto, para ayudar en esa aceleración del metabolismo y que el cuerpo no se duerma, que esté siempre trabajando, eso es lo importante, ¿vale? Así que, bueno, ahora sí, yo para comer me gusta comer solo, ¿no? Me gusta estar mirando para la cámara, así que voy a disfrutar de este manjar y nos vemos dentro de un momento, ¿vale? ¿Dónde está ese tenedor? Madre, madre, cómo me voy a comer... Vamos a ver ese tenedor... ¡Fantástico! Vamos, Luis, vamos, que es todo tuyo. Sí, 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 me voy a comer ya, pero voy a acercarte al plato porque quiero asegurarme de que lo ves perfectamente, cuál es el reparto. Esto es algo increíble, te aporta toda la energía que necesitas, el complejo, lo que son las proteínas, carbohidratos, fibrosos... Con esto tienes una alimentación de campeón, te lo digo yo, ¿vale? Ahora sí, me voy, perfecto. Vamos a coger la bandejita, porque a mí me gusta comer en el salón, ¿vale? La jornada de pan, vaso de agua, tal, y la bandejita, ¡perfecto! Bueno, ya acabo de comer, son las tres de la tarde. Tengo que confesarte que necesito media horita de relax aquí en este sofá maravilloso que tengo, porque para mantener la misma energía en el trabajo durante el día, hay momentos en los que a lo mejor tienes un montón de cosas que hacer y es que necesito, necesito media horita para mí solo, para olvidarme de todo, recobrar un poco de energía y continuar, porque la tarde, la tarde-noche es muy, muy larga, ¿vale? Pero estoy hablando de media horita, ¿eh? No estoy hablando de una siesta de tres horas, ¿vale? Así que, venga, Alexa, ponme canciones de los Bee Gees. Tengo 53 años casi. Para mí, los Bee Gees, entre otros muchos cantantes, son fantásticos, increíbles. Aparte que tienen una música que me relaja un montón, ¿vale? Así que, me voy, ¿vale? Y nos vemos dentro de un ratín, por lo menos dentro de media hora, ¿eh? Ya puse lo que es la alarma en el Alexa para que me despierte, porque si no, seguro, seguro que me quedo, ¿vale? Así que, venga, nos vemos ahora. Vamos a descansar. Bueno, pues nada, se ha terminado la siesta, ya se ha terminado la siesta. Voy a concentrarme otra vez y a continuar aquí con todas las cosillas que tengo que hacer. Como ves, llevo una vida bastante normal, ¿no? Tampoco, y más según con estos confinamientos que hay ahora, bueno, pues tampoco estás en la calle todo el día, ¿no? Y sobre todo en días como hoy, que está lloviendo a mares. Así que, esto es trabajar, trabajar, trabajar y trabajar, ¿no? No llevo una vida emocionante que me suba a montañas, me tire por un parapente, ni muchísimo menos, ¿no? De lo más normal enfocado, sobre todo en mi trabajo, que gracias a Dios hay mucho. Y rindiendo siempre, tratando de rendir al máximo, ¿no? Siempre procuro estar tranquilo, ¿no? Es decir, cuanto menos me moleste, menos interferencias tenga o menos distracciones tenga, pues lógicamente más rindo y mejor las respuestas acertadas doy, ¿no? Estoy aquí mirando ahora lo que es la comunidad de Facebook. No somos robots. Yo veo cómo está progresando toda la gente, como aquí estoy concretamente viendo lo de Alexis, que comenzó el 7 de enero. Es que, joder, Alexis comenzó hace 15 días y comenta que he perdido 8 kilos, ¿no? Comencé de principiante con 113 kilos, mido en 81 y ahora está en 105. Esto es un poco a lo que me refería antes, ¿no? A veces hago un pequeño parón en lo que es el... Bueno, si estoy preparando un guión, si estoy realizando alguna actividad de un proyecto concreto que tenemos entre manos también, o realizando cualquier otro tipo de trabajo. Siempre me paro un poco en lo que es la comunidad porque es fantástico y es motivante ver a toda esta gente que ha llegado aquí y que has tenido la capacidad de empujarlos a hacer algo que hace tanto tiempo que no están haciendo, ¿no? En caso de Alexis, que hay cientos de ellos en la comunidad, es una dinámica que se repite constantemente, ¿no? Estas superaciones, estas fotos del antes y del después, como están compartiendo su alegría, como proyectan esa motivación a los demás. Esto es realmente impresionante. Por eso, disfruto muchísimo con este, pero muchísimo, ¿no? Para mí, se me pasa el día, pero volando. Son ya las 12 y va siendo hora de acostarse. Te he mostrado como es un día normal. Como ves, pues no hago cosas de superhéroe. Hago cosas muy normales, pero las hago cada día. Espero que te haya gustado ver, pues como vivo, como entreno, como trabajo, como me alimento y emplazarte a que el secreto de cualquier cosa que emprendemos está en la constancia y en el hábito. Si quieres perder peso, ponerte en forma, ganar masa muscular, no basta con ver este vídeo u otros vídeos. Tienes que pasar a la acción. En el método Fitness Alfa 50 tenemos la herramienta perfecta para ayudarte a conseguir tus objetivos sin tener que pensar en el cómo. Es tan fácil como seguir el plan. Luego todo dependerá de tu determinación y también de tu compromiso. ¿Estás preparado? He preparado un pequeño vídeo para ti que puedes ver pulsando en los enlaces de la descripción de este vídeo o visitando mi página web. Te dejo enlace justamente aquí debajo para que puedas comenzar inmediatamente. Así que... ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!